Claro pues, amiguita. El pájaro rubio cantó hasta la última nota. ¿Y con eso es suficiente? ¿Después de eso me van a dejar tranquila? ¿No van a seguir embarrándome con ese asunto? Por supuesto, madre. Con su declaración, tú has quedado más limpia que agua de tanque de barrio Pituco. Y más inocente que Santa Clara, patrona de la televisión. Ya puedes dormir tranquila. Esto se acabó. ¿Y el mocoso? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, le van a dar diez años ya. Cuatro por buena conducta. Pero eso a ti que te importa. Ese es su problema. Tú olvídate de lo malo. Y que venga lo bueno. ¿Y si la familia de las muertas se empiezan a fastidiarme? Lo bueno en este país es que con un poquito de dinero tus problemas se solucionan. Entonces, ¿puedo estar tranquila? Por su pollo. Pero no le hagas bulla al periodista ese. Ni mucho menos le metas juicio. La prensa vendida es la que nos impide progresar en este país. Yo misma quisiera ahorcar con mis manos al imbécil. Pero por un momento voy a dejar tranquilo ese infeliz. Ese pobre diablo acabará con su reputación en el piso. Yo te voy a cuidar las espaldas. Entre mujeres nos tenemos que dar la mano para salir adelante en este mundo con hombres tan corruptos. Oye, madre, ¿cuándo vas a ir a escucharme en el coro? Estoy más afinada que nunca. ¡Ave María! Bueno, como te decía, los abogados me han dicho que el trámite de adopción va muy bien. Oye, ¿no crees tú que si presentamos más documentos, más testimonios o hablamos con alguien de mayor jerarquía porque Leticia está con una gana de fregar la paciencia? No, no, no. De ninguna manera. Ella está acorralada, Sergio. Ya todos los vecinos fueron a declarar a nuestro favor. Han declarado también a favor de Mari Carly y ha ido hasta la directora del colegio. Yo sé que mi mamá no fue la mejor madre, pero sí me quería. Ay, morochita, qué manera de quererte. Eso no es forma de querer a alguien. Yo sé, pero igual me da pena. Tampoco pienso volver a vivir con ella. No quiero ser su esclava otra vez. Bueno, bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Tengo una sorpresa. Ajá. ¡Tarán! Vamos a ir al bowling. ¿Qué te parece si vamos al bowling? Compré dos entradas. Es que hay una oferta por internet y yo pude comprar por internet. Así que la tengo aquí. Y además, no sé, tú todas las semanas estuviste hablando de eso. Me entusiasmé por eso. Uy, pero... Mi amiga quiere que le ayude a repasar aritmética. ¿Qué? Pero... No, pero si era lo que más quería. No, no quiere decir, mi amor, vas a hacer aritmética. ¿Repasar a tu amiga? Pero vayan ustedes dos, tío Normita. Ya la próxima vamos todos juntos. Claro, buena idea, todos juntos. Pero ahora, este... ¿Qué te parece si vamos, jugamos y después nos vamos a cenar y conversamos sobre... Sobre la morochita, para que ella esté más segura. Además, no vamos a desperdiciar esas dos entradas, ¿no? ¿Cómo va del brazo? Bueno, sí. Ok. Mi amor, tú cuídate mucho. Me voy a licitar, entonces. Ponte tu gusto. Ponte tu perfume, ya se leas mis latidos. Todo está distinto. Y no puedo vivir sin ti. Lo siento, Pepe. Yo tenía que cuidar a Tiago y... Debía acompañarlo al colegio. No te preocupes, mi amor. Este no es momento para reproches ni echarnos la culpa. Sino para pensar en el bienestar de nuestro hijo. ¿Sí? Sí, tienes razón. Tiago es para mí lo más importante del mundo. Incluso más que yo misma. Mi amor, los dos somos sus padres y los dos tenemos que velar por su estabilidad y su salud. ¿Sí? Es un adolescente. Y como todo mocoso tiene problemas. Pero trabajando juntos, vamos a encontrar una solución. Sí, tienes razón. Ya, pues, cámeme esa cara, ¿ya? No te preocupes. Ha sido la borrachera de un chiquillo, nada más. Vaya a hacer sus quehaceres. Vaya. 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 Más te vale que sigas así de mansa. O tu hijo va a pagar las consecuencias. Si debo malograr a nuestro hijo para lograrlo y mantener a nuestra familia unida, lo voy a hacer. Lo que conversamos con la hermana Glenda y el comandante Grados en Llaurio se contradice con lo que dijo tu compadre Domingo. Él asegura que este tal Tony te compró. Tony sí lo conocíamos, por supuesto. Él es un capo de la mafia. Es conocido en el mundo del narcotráfico. Él compra lo que quiera. Yates, autos de lujo, alemanes raros, militares, policías, pilotos. Este papá quiso neutralizarlo. Entonces, la manera inteligente de Tony fue comprarlo para hacerlo parte de su banda de... más copiadores. Domingo es mi compadre, es como mi hermano, no entiendo por qué dijo eso de mí. Ya fue citado de grado de fuerza como testigo. Finalmente ustedes dos intercambiaron vuelos, algo tiene que saber, ¿no? Sí, tengo que preguntarle por qué dijo eso. ¿Por qué dijo que yo había sido comprado? La bebé ya está dormida. ¿Qué pasa? Estamos tratando de buscar una salida. ¿Una salida para qué? Para salvar el negocio. Estamos al borde de la quiebra. Con los pagos del parto, las operaciones, el tratamiento de la clínica, nos hemos basado toda la plata en la sanguchería. No tenemos liquidez. El negocio ha progresado, pero con tal de cerrar ventas, yo a veces he tenido que bajar los costos al mínimo. Nuestras ganancias son chiquitas. Pero nosotros tenemos un seguro de salud. Hija, tú sabes cómo son esos seguros. Te cubren una parte, pero después te cobran hasta las curitas. Y falta tu tratamiento. Eso va a ser mucha plata. Eso va a ser mucha plata.